Hola chicos, bienvenidos En este video como habéis visto por el titulo y por la miniatura Vamos a poner trampas en las bovedas de Fortnite Ya sabéis que en cada localización mítica Donde están los jefes Hay unas cámaras secretas donde hay Muchísimos cofres Y ese va a ser el objetivo de hoy Código harta, todo el mundo suscrito al canal Y me he puesto en minas para ver si podemos ir a la agencia Para trolear a la gente A ver si me encuentro unos T4 Unas minas de proximidad, cualquier cosa con la que pueda trolear Vale chicos, perfecto Unas minas de proximidad Vale, matamos a este guardia Y vamos a poner justamente unas rampas aquí Cuidado con las cámaras chicos Que suelen ser muy traicioneras Vale, ahora lo que tenemos que hacer es abrir la boveda Y esperarnos un poquito A ver si no viene ningún enemigo Y después a lo mejor hay alguno por la agencia Seguro que sí Y al entrar aquí voy a poner esto aquí arriba Una, dos y tres O sea, es imposible que una persona que esté por aquí Las vea, es que es imposible Vale chicos, esto es muy importante Despejar el camino Vamos a romper todas las estructuras que hemos puesto Tú haces porque es que si no Ningún enemigo va a entrar Vale, vamos a romperlo tranquilamente Y nos vamos a esconder justamente por aquí Y cuidado que viene una persona Vale chicos, al parecer hay una persona Cuidado eh, nosotros tenemos que estar aquí Porque las minas están ahí Por favor que venga ya Y tiene una pinta de que va a venir enseguida Vale chicos, la zona se ha cerrado aquí fuera Eso me beneficia bastante Igualmente, es que no sé Tengo que atraer más su atención Voy a poner ladrungan aquí El arma del tambor Y me voy a pirar Y de paso voy a disparar Tipo que soy un guardia Y si viene ya somos dioses Vale chicos, estoy escuchando a alguien Estoy escuchando a alguien Vale, cuidado que no venga Cuidado, cuidado que venga por favor Mierda, mierda ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno 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 Espectacular ¿Qué están haciendo Tim? Espectacular Espectacular ¿Qué están haciendo Tim? Lo ha matado Lo ha matado chicos Lo ha matado Lo ha matado Lo ha matado Lo ha matado Se va 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 Vale, lo primero que tenemos que hacer Es cubrirnos Urgentemente No me lo creo que se ha puesto a pelear Uno Dos Tres Yo creo que así es mejor Nos vamos a esconder aquí Y vamos a esperar a que venga este hombre Le voy a disparar así un poquito ¿No? Para que venga Vale, vale Está rompiendo Está rompiendo chicos Está rompiendo Está rompiendo Ahora La técnica La técnica La técnica Caes a él chicos Perfecto Ahora mismo Somos dioses Como este hombre Vale, mira Como esto otra vez Pule a otra persona De esta partida Una mina ahí La mina ahí Y otra la vamos a poner tipo Tipo por aquí ¿No? Escondida Ahora sin tocar nada Me llevo este escudo Y vamos a tener mucho cuidado Y vamos a esperar Que venga otra persona Chicos Está viniendo Está viniendo Está viniendo otra persona Mira ¿Qué pasa? ¿Cómo es de trolear otra vez? Por favor que venga Por favor que venga Me está expectando la persona Que he matado antes en la bóveda Por favor que venga este hombre Y que entre a la bóveda Que mira lo que hay Mira lo que hay Un arma maldita mente mítica Es que al parecer No está viniendo Así que voy a disparar Tipo Tipo que me estoy peleando Básicamente A ver si viene esta persona Ha picado en el cebo chicos Ha picado en el cebo ¿Qué viene? ¿Qué viene? Está aquí Está detrás de la pared Chicos Está detrás de la pared Está detrás de la pared No me lo quiero ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Sí, sí, sí Sí señor Sí señor Arta Eres Dios Eres Jesucristo Eres buenísimo Eres buenísimo Otra persona Que se ha comido Voy a seguir poniendo aquí C4 Necesito otro C4 Que esté Más o menos también Por detrás de aquí Porque esta mina Es la que La que nos ha dado la victoria Vale chicos Viene una persona Con el helicóptero Yo voy a disparar Tipo Venid a por mí Pinche cámara Tío Pinche cámara Cómo molestan Las cámaras de la agencia Tío Yo solamente espero Que venga más gente aquí Vale aquí Un helicóptero Un helicóptero Vamos a disparar Tipo Ven, ven a por mí Ven a por mí No, no te vayas No te vayas Por favor No, por favor No te vayas Hostia Vale, vale, vale Sí, sí, sí Viene gente Viene gente Anda que no viene gente Que me han tirado unas granadas Que me han tirado unas granadas Amigo ¿Vas a venir o no vas a venir? Vale Yo voy a hacer como que Como que yo me voy básicamente Pero en realidad La técnica secreta Vamos a romper por aquí Y a ver si este chico quiere venir Por favor que venga Que tiene de la pinta Que va a venir nadando Por favor amigo Miradlo Miradles Mirar ese tío ¿Qué está haciendo? Ven a por mí Chicos no Está viniendo la maldita zona Creo que mamamos Vale chicos Ahora se viene el momento Del troleo más tocho del vídeo Ahora mismo he reunido Unos 100 o 150 suscriptores Aquí abajo en la descripción En mi Discord Vamos a llamar a Franela Y lo que vamos a hacer Es un troleo súper épico Coordinándonos todos Así que esto Va a ser una maldita locura Hola Franela Hola Arta Te he invitado para hacer Una cosa bastante especial En el Discord Y dime ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a meter En una partida Más o menos 100 o 150 personas Y simplemente Vamos a jugarla Vas a jugarla Totalmente normal Como siempre Una partida normal Y tranquila Pero eso sí Franela Tranquilo Porque en esta partida Va a haber sorpresas Ok ¿Estás preparado? Estoy preparadísimo Vale chicos Vamos a iniciar la partida En 3 2 1 Vamos a comenzarla Repito Todo el mundo Vamos a ir a la gruta Nos vestimos de secuazos Y nos metemos Todo el mundo En la cámara de Fortnite Así cuando venga Franela Va a flipar Vale chicos Saltar ya por favor Todo el mundo a la gruta Estaros muy atentos Porque Franela no tiene ni idea De que vamos a ir Todo el mundo a la gruta Primero matamos A todos los bots Y después ya nos disfrazamos En los secuaces Vale gente Let's go Voy a querer la casa amarilla De chilling De tranquis Cuando yo diga Y cuando yo abra La maldita Se dice bóveda ¿No? Vale Chicos estamos cayendo Todo el mundo aquí Primero matamos A todos los barrios Después nos convertimos Y después entramos A la maldita bóveda Vale tengo que Joder al mayo También rápidamente Porque si no Puede haber traidores Por aquí No os convirtáis Todavía chicos Que nadie se convierta Todavía Matemos a los bots Primero Vale yo tengo que ir A por el bruto Chicos que necesito Yo la tarjeta Vale Vale casi me mata a brutus Por favor matad a brutus Matad a brutus Chicos matad a brutus Vale menos mal chicos Me acabáis de salvar la vida Me he quedado A un maldito toque No no Dame la tarjeta Dame la tarjeta amigo Dame la tarjeta Vale chicos Tranquilidad Todos a convertirse Convertiros todo el mundo Convertiros Convertiros Vamos a convertirnos todos Vale chicos La gente ya está esperando Venir todos Venir vamos Todo el mundo a convertirse Chicos Vale me voy a convertir Yo también Perfecto Vale chicos Todo el mundo que sea Secuaz por favor Dentro eh Dentro Vale Venir Venir Y de aquí no salgáis Abro la tarjeta Y de aquí no salgáis Chicos De aquí no salgáis Todo el mundo aquí Vale vale Chicos La vida otra vez Convertiros todo el mundo Vale No amigo No 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 Dame el bazooka Dame el bazooka Anda Que ya te veo yo Con intenciones Rarillas Vale todo el mundo A convertirse Y entramos en la caja Y no salgáis de la caja No salgáis de la caja Chicos Vale chicos Venir 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 todo el mundo Vale Yo soy el que voy a tirar los T4 Así que Tranquilos Tranquilos Que yo soy el que tiró los T4 Venir Venir todos dentro de la caja Por favor Porque nos tenemos que esconder Porque es que macho Aquí no ha caído nadie tío Y yo quiero peleas Así que gente Nos vamos a ir para la Vamos a ir Hacia la grutu ¿Qué hacemos? Simplemente venir Y ya está Chicos Acabo de salvaros la vida Vale chicos Dejarme salir Vale Quiero a todo el mundo quieto Todo el mundo quieto Y escondido aquí Aquí Todo el mundo aquí chicos Aquí 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 Chicos Aquí Vale gente Se están pegando en la gruta Se están pegando en la gruta Someone chill Man Someone chill Vamos a reventar a Tokly Vale ya está Quietos 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 Literalmente todo el mundo Quieto Vale chicos El troleo Ha salido fatal El troleo Ha salido fatal Hola Sky ¿Cómo estás? 54 54 61 33 Ostras que viene Ostras que viene Vale chicos Sabemos hay gente aquí Vale chicos Atentos Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a romper este suelo Y vamos a saltar a una parte Así que abrimos esto Y rápidamente nos vamos al piso de arriba para saltar Y desde aquí tenemos que saltar justamente ahí Así que 3, 2, 1 100% tenemos que saltar ahí porque si no el truco no funciona Vale además hay gente justamente aquí arriba Vale, 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 vale Chicos Perfecto, perfecto Vale ahora lo único que espero es que esta persona venga aquí a la cámara Por favor que venga aquí a la cámara Por favor Y espero por favor que no vengan hacia aquí Está viniendo chicos Está viniendo, está viniendo Que no me ha visto No me ha visto Vale parece que sí Parece que va a la cámara chicos Efectivamente chicos Efectivamente va a la cámara No me lo creo Está yendo a la cámara No me lo maldita mente creo Está looteando la cámara No me lo creo Vale, acabo de salir Acabo de salir Y es nuestro momento de aprovechar Es nuestro momento de aprovechar Para meternos aquí y coger el look Vale, T4 Vale, que hay más, que hay más Vale, y minas de proximidad Esto nos viene genial chicos Vale, las minas las voy a poner aquí Por si se quiere escapar Vale Y los T4 rápidamente los voy a poner Uno por aquí Otro aquí Y otro por si acaso en esta esquina Vale chicos Atentos porque esto puede salir súper bien Seguramente este chico Este buscando ahora mismo la SCAR Porque no sabe dónde está La SCAR mítica la que tengo yo Así que nos vamos a poner otra vez aquí Y vamos a disparar Vale, o sea 100% tiene que venir Efectivamente chicos Vale, explotamos Explotamos todos Explotamos Ahí está Ahí está chicos Claro, obviamente Ha ido por aquí Le ha explotado Y claro Se ha ido corriendo Y ha hecho Ah, vale Que no lo he matado con las minas La zona ha cerrado muy fuera Así que vamos a centrarnos en la caja Y vamos a escondernos al lado de la bóveda Cuidado ese quad Cuidado ese quad Ah, que está desactivando las cámaras encima Por favor que no me dé a mí La caja no Todo menos la caja Por favor Todo menos la caja Todo menos la caja Por favor Todo menos la caja No se ha descubierto chicos No se ha descubierto No se había descubierto Vale, vale, vale Perfecto Sky Eres la persona más chetada De este mundo Deadpool ¿Cómo estás? Estás mamadísimo Deadpool Estás mamadísimo Chicos Eso es una persona real Eso es una maldita persona real Está matando a la Sky Está matando a la Sky Pero hay otra Sky aquí arriba Chicos Lo estáis viendo ¿verdad? Hay otra Sky aquí arriba No me lo maldito creo Hola amigo Hola amigo Se ha dado cuenta Que estaba aquí arriba Voy a coger estas cajas Y las voy a meter Justamente ahí dentro Otra por aquí Otra por aquí Otra por aquí Y la otra por aquí Y aquí nos quedamos chicos Me tomo esto Vamos a quedarnos aquí Toda la partida Chicos Está viniendo alguien Está viniendo alguien Ahora aprovechad No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser que me mates Tú Tú no ¿Cómo no ha muerto? ¿Cómo no ha podido morir? Si habían 19 de 4s ahí Este juego está bugeado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.